Y vamos a hablar de la actividad del gobernador de funcionarios. Fue, basta en la tarde de hoy y desde la mañana inclusive, desde Cinco Saltos hasta Cervantes, recorriendo obras, sobre todo y firmando convenios. Quien nos va a detallar sobre estas actividades es precisamente el ministro Baldi. Junto con el gobernador Beretilnec, ya desde el día de ayer, estuvimos en la localidad de Cinco Saltos, en donde inauguramos el primer sum de la Escuela 252, hecho con los fondos del petróleo. Entre todas las obras de los fondos del petróleo, esta es la primera que inauguramos y continuamos en ese mismo sentido. Y después estuvimos presentes en la localidad de Fernández Oro, el gobernador había dejado a China en el momento del aniversario de Fernández Oro, así que pasamos a saludar a la comunidad, al Intendente Lavín, y donde firmamos dos convenios entre el municipio y Vialidad Rionegrina, donde vamos a llevar adelante una rotonda en la Ruta 65, un lugar conflictivo en el tránsito en Fernández Oro, y que vamos a llevar adelante esta obra de la rotonda. Y por otro lado también cuadras de asfalto, la calle Antiguos Pobladores, una calle importante de Fernández Oro, al cual vamos a, con fondos de Vialidad Rionegrina, vamos a llevar adelante esta obra. Y después hoy a la mañana, en la localidad de General Roca, en donde inauguramos, junto con el Ministro de Salud y el Gobernador, el Centro de Salud del Barrio Nordeste. Ese Centro de Salud, bueno, lo demolimos y lo hicimos a nuevo. La verdad que ha quedado muy lindo, en compañía de todos los vecinos y toda la comunidad del Gobierno de Salud. Así que bueno, y ahora estamos acá presentes en la localidad de Cervantes, en esta gira que hacemos, que es cotidiana, que es semanal, junto con el Gobernador, con la Intendenta Montanaro, en donde, bueno, vamos a visitar el Zoom de la Escuela 57, y también vamos a firmar el contrato de obra allá, una obra con fondos del Gobierno de la provincia, para Cervantes, en lo que es el asfaltado del acceso principal de la ciudad. La Ruta 23 va con muy buen ritmo de obra. La verdad que la Ruta 23, de las obras que lleva adelante Vialidad Nacional, es excelente cómo va el ritmo de obra. Nos quedan tan solo de Ripio, 160 kilómetros, en distintos tramos, entre la localidad de Bariroche y la localidad de Maquinchao. El resto ya está, y todo está prácticamente en obra, donde apareció un muy buen movimiento de obra entre Jacobazzi y Clemente Oneli. Entre Clemente Oneli, ya rumbo a Comayo, hay una parte ya asfaltada. Ya te permiten subir al asfalto entre Comayo y Pilcabiejo, y bueno, obviamente el tramo que es excelente, frente a Pilcanilleu, rumbo a Bariroche. Y ya en obra, desde Bariroche hasta Perito Moreno, donde avanza la apertura de traza. La verdad que si todo sigue así, y si el ritmo es este, y no se detienen, y este verano, este invierno, hacen obra de movimiento de suelo, y después en primavera asfalto, podemos augurar de que el 2019 se finaliza, de una vez por todas, ya esta histórica Ruta 23.